Es que yo con 50 euros al mes tengo un seguro privado de sanidad que me lo cubre todo. Necesito la sanidad pública. A ver, José Carlos, siéntate, vamos a hablar que te cuento el último caso. ...y alfonso pagando religiosamente 300 euros de seguro privado sanitario mensual. Durante 45 añazos. Multiplica, ¿eh? Tú multiplica la cantidad de capital que has metido tú ahí en la U-chat. 300 por 12 por 45. Lo que me quitan de la nómina de la seguridad social, que la seguridad social no es la sanidad pública, José Carlos. Lo que te quitan de la nómina no es de la sanidad pública, no es como un seguro, a ver si lo entendéis ya. Pero sigamos con el canso de purificación y alfonso. Alfonso, nombre ficticio, desgraciadamente tiene un cáncer con metástasis y necesita un tratamiento que cuesta 5200 euros al mes. Yo no sé qué os pensáis que valen las cosas en sanidad, pero 5200 euros al mes para una patología crónica es un precio bastante habitual. Pensad en lo que se gasta la gente en insulina en Estados Unidos, que los diabéticos se mueren por no poder pagarla. Pero claro, a tu aseguradora, que te quiere sano, no te quiere enfermo, pues eso de pagarte 5200 euros al mes en tratamiento no le viene bien. ¿Por qué? Porque la sanidad privada intenta sacar beneficio. Es un negocio, no un servicio. Diferenciación entre sanidad pública y sanidad privada. Sanidad pública es un servicio, sanidad privada es un negocio. Por tanto, le deniega el tratamiento y dice, pues no. ¿Quién les acabó costeando el tratamiento? La sanidad. ¿Qué pasó aquí? Que claro, Alfonso, nombre ficticio, tuvo un cáncer 20 años antes, que sí que se operó en esa compañía. Pero claro, os lo he explicado miles de veces, pueden modificaros el contrato una vez habéis tenido una patología para que ya nos cubra ese tipo de cosas. Como Alfonso se convirtió en un paciente de riesgo, su aseguradora decidió que a partir de ahora eso quedaba excluido. Vamos, que cuando estás enfermo eso ya no te lo cubren. ¿Dónde vas a acabar? En la sanidad pública. ¿Hasta cuándo podrás hacer eso? Mientras siga habiendo sanidad pública. Como nos la carguemos, págate tú 5.200 euros al mes de tratamiento, a ver si puedes. Ni Michael Robinson podía, que hizo un speech en un programa de la tele. Porque al contrario de la sanidad pública, la aseguradora va a valorar si le eres o no rentable. Y si te quiere o no cubrir ciertas patologías o directamente rechazar como paciente. Jodido, ¿eh? Quedarte de repente sin cobertura sanitaria cuando estás muy enfermo. Pero si es que hasta Juan Abarca lo tenéis aquí, que es el presidente de un grupo de hospitales privados. Dice que solo les interesan los pacientes sanos. Hay tratamientos que no les son rentables y que no los quieren cubrir. Es que lo dicen públicamente. Solo que flipos de que la gente siga ignorando este tipo de datos. Parece que aún no os habéis caído del árbol. Imagínate entrar en un hospital enfermo muriéndote y que te digan No, mira, no me interesas como paciente. Pues nada, bienvenido al mundo de las aseguradoras médicas. A ver si empiezan a salir más casos como este. Que a mí me llega gente que me los cuenta por privado todos los días para que haga vídeos y los denuncie. Y no sé, os caéis un poquito del burro y empezáis a defender la sanidad pública. Porque es que nos va la vida en ello.